Yo le suplico que nunca nunca no me traicione Que linda es, que linda y bella, que linda tiene toda tu cara y su cuerpo pelea Que linda es, que linda y bella, que linda tiene toda tu cara y su cuerpo pelea La playa estaba desierta, el sol quemaba su piel Tomando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba su piel Tomando con mi guitarra para ti María Isabel Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Sibirirí Coropopó, para ti María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel El arena escribí tu nombre, pero luego lo borré Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Para que nadie pisara tu nombre, María Isabel Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol Búscate un sombrero y póntelo, vamos a la playa caliente el sol A disfrutar de estos 15 años Vamos a ir estirando un tema viejito Pero sabrosito Y que siga la cumbia Ahora si Señores Damas y caballeros A esta hora de la noche Para todos aquellos Que les gusta Lo picante En la comida Los vamos a ir machucando El chile Con los guanacos Sweet Y suena así Música Vete a la borracha Su marido la dejó Y nomás son siete Y fue el condenado La abandonó Pero Petra se mantiene Puro pidiendo prestado En su casa solo come Puro chile machucado Pero Petra se mantiene Pero Petra se mantiene Puro pidiendo prestado Y en su casa solo come Puro chile machucado Y machuca Machuca el chile Y machuca Machuca el chile Y machuca Machuca el chile Chile verde Pero rosa Y machuca Machuca el chile Y machuca Machuca el chile Chile verde Pero rosa Música Petra la borracha Dicen que no hay colitis Porque come mucho chile Ya me caño La gastritis Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a medio día Come chile todo el día Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a medio día Come chile con tortilla Y machuca Machuca El chile Y machuca Machuca El chile Chile verde Pero rosa Y machuca Machuca El chile Y machuca Machuca El chile Chile verde Pero rosa Música Adiós Música Música Bueno linda gente, tres cancioncitas más Nos están diciendo por ahí, ok Tres canciones más Para irnos a un breve descanso Muchas gracias por haberlos aguantado Este primer set No se olvide que venimos nuevamente Con otro set más para todos ustedes Pero ahorita Vamos a decirlo con tres cancioncitas más Espero que las sigan disfrutando Y las estén pasando bonito Porque después de nosotros Está el DJ para todos ustedes por ahí Música Después de tres canciones Se viene La presentación del robot Con el ticket Así que Vamos a poner a trabajar al hombre Que viene desde México